Continuamos informándole. Este 9 de enero en horas de la mañana se efectuó la sesión solemne inaugural de la 36ª legislatura 2020 en la Asamblea Nacional, donde fue presentado el plan de trabajo que contiene ocho ejes con los que se pretende garantizar la equidad de género en los diferentes poderes del Estado, la protección del medio ambiente y el cambio climático, así como aprobar la ley que regule y ordene la tercer usación. Reformar la ley 331, ley electoral para fortalecer el voto popular, el sistema de partidos políticos, la organización electoral y el sistema técnico electoral dirigidos por el Consejo Supremo Electoral. Necesariamente hay un acuerdo con la OEA sobre este tema y eso está bien avanzado. Se necesita, por ejemplo, hacer ajustes en el tema de partidos políticos, en el tema de las definiciones generales de lo que tiene que ver con la elección en sí misma y está la agenda planteada por la OEA. Nosotros estamos trabajando, ya lo hicimos desde el año pasado y desde el año antepasado. El año antepasado.